Hola, buenos días. Bueno, aquí en principio veremos hoy los flashes NISING. En singular vamos a tratar, nuestro amigo Miguel Ángel hará un poco también de pruebas y os enseñará cómo funciona el nuevo sistema que ha desarrollado NISING, que es el sistema NAS, que es NISING Air System. Es un sistema de transmisión por radiofrecuencia de flash. Lo que puede transmitir es desde un commander, puede transmitir a varios flashes fuera de cámara, tanto mediciones TTL como disparen en manual. Entonces, empezará Miguel Ángel y cualquier duda técnica estaré yo aquí para apoyarle. ¿Preguntas? Es un taller, semi-taller, porque no hay mucho espacio para hacer fotos. Igual haremos alguna para que veáis cómo funciona, porque creo que también las pruebas y las fotos reales son importantes a la hora de ver cómo funciona, sobre todo el tema de flash, que es un poco el desconocimiento. ¿Vale? Empieza Miguel Ángel. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Gracias a todas y todos. Gracias a Fotimain por llamarme, a Casanova por acogernos y a vosotras y vosotros por venir a apoyarnos. Bueno, voy a hablaros sobre la iluminación con flash portátil. Bueno, cojo aire y después viene la segunda parte, que es que además vamos a verlo cómo es con Nissin. Pero realmente la raíz es igual para todo, la manera de funcionar es la misma para todo. Vamos a ver este sistema. Realmente es un sistema, es un conjunto de accesorios que funcionan de manera integrada, pero que no son incompatibles con el resto. Es decir, como veréis luego, entraremos un poco en detalle después con el flash y con el emisor, se pueden integrar en el flujo de trabajo que teníamos hasta ahora. Yo trabajo desde hace mucho tiempo con flashes portátiles. Y además, por una razón muy lógica, no tenía para comprarme flashes más grandes, pues entonces empecé con los más pequeños. Lo que pasa es que empecé en la época en la que trabajábamos con película. Yo sé que no se nota, pero empecé entonces y entonces la verdad era muy triste. Porque es que lo tenías que acertar, era casi que mirabas por el ocular por mirar, pero total, para no saber lo que iba a ocurrir. La foto digital permitió que eso fuese mucho más controlable, porque teníamos los resultados enseguida, podíamos ir cambiando. Y que duda cabe que después hubo una cosa que se llamó Estrobist, que hizo que se popularizase muchísimo esto. Eso repercutió en que había más gente trabajando con flashes portátiles, obteniendo resultados prácticamente iguales que los de estudio. He puesto prácticamente ahí por no empezar muy fuerte, pero iguales que los de estudio. Y además, eso también hizo que la industria empezase a mirar un sector en el que se podía invertir mucho, porque realmente había mucho potencial usuario de eso. Y así hemos llegado hasta aquí. De hecho, me he plantado ya con la edad que tengo y sigo sin trabajar con flashes de estudio casi nunca. Trabajo casi siempre con flashes portátiles. Y de hecho, por dos razones distintas, mi trabajo fundamentalmente se basa en tener que desplazarme yo con el estudio. Entonces, qué mejor... No sé qué fue antes, si la gallina o el huevo. Es decir, no sé si empecé a desplazarme porque tenía flashes portátiles ya o no decidí comprar los más grandes porque me tenía que mover siempre. Además, yo me muevo generalmente con la moto. Más difícil aún. Pero bueno, con una mochila y una bolsa en el arcón, pues puedo llevar cuatro pies, cuatro flashes y reflectores y accesorios como esto que es de lo que más gasto. El 5 en 1. Sobre esto, si acaso, hablaremos después, algunas cosillas. Pero lo primero que me gustaría para introducir el tema, es decir, para que entendáis cuál es mi perspectiva, cómo veo yo el tema de los flashes portátiles y por qué utilizarlos. Antonio y yo nos conocemos hace muchísimo tiempo y me dijo, oye, está este sistema, te lo paso y lo pruebas. Y bueno, lo que hice fue implementarlo en mi flujo de trabajo, cuando hay trabajo, continuo. Entonces, justamente lo he probado mucho para fotografía de producto y funciona muy bien. Tiene mucha autonomía, es muy estable, las exposiciones son constantes. O sea, si tienes que conseguir un brillo en el metal en una zona, vas cambiando piezas y la luz se mantiene. Funciona de maravilla. Con poca... Bueno, pues como estoy acostumbrado a trabajar yo, con poco trasto y ocupando poco espacio. Espacios reconvertibles. O sea, suele tener un fondo atormillado a la pared, fijo y unos pies y... Hoy es una cosa y mañana es otra. Hay que aprovechar el mínimo espacio posible. Bien. Lo primero, lo primero es, ¿por qué cogemos esto y lo separamos de la cámara? Esta pregunta no tendría mucho sentido si esto fuese una sesión sobre fotografía de estudio, porque poner el flash de estudio encima de la cámara resulta difícil. Pero, en este caso, empezamos siempre por tener esto puesto encima de la cámara fotográfica. Entonces, ¿por qué lo separamos de la cámara? ¿Por qué viene toda esta historieta de tener que emplear sistemas para poder hacer que el flash sincronice con la cámara? Pues bueno, hay muchísimas razones. Y hoy no tenemos demasiado tiempo, así que iré a las que me parecen más importantes. Una de ellas, si yo quiero conseguir una iluminación estable, dejo frente a un elemento estático el flash estático y yo me puedo mover todo lo que quiera y me puedo olvidar de aquello de he dado dos pasos, ahí, cinco o seis, me he acercado, pam, todo que más, ay no, once. No. Lo dejas en un sitio y te olvidas. Incluso para el TTL resulta más cómodo, porque ya pone la directa al TTL y dice, va, dispara, que ya lo tengo controlado. Esa es una de ellas. La otra, la potencia. Hay muchas veces que pensamos que esto no tiene mucha potencia, pero claro, estamos trabajando con un 135 con esto puesto en la zapata de la cámara y queremos hacer un retrato. Le estamos pidiendo una potencia que si pilla a alguien pasando por el camino a medio metro lo deja, le cambia la temperatura corporal. Entonces, esto no es demasiado potente cuando está demasiado alejado, pero es muy potente cuando está cerca a la distancia adecuada de lo que vais a fotografiar. ¿Cómo lo hago yo? Pues yo generalmente cuando encuadro y llevo a alguien, no siempre ocurre, pero cuando llevo a alguien conmigo, le digo, entra, 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 y cuando ya veo el paraguas o lo que sea, digo, un poco para atrás, un poco para atrás, y tan pronto sale, digo, para allá, porque así tengo la máxima potencia posible. Pero bueno, eso en la praxis, ¿en qué se traduce? Pues se traduce, bueno, de vez en cuando, os tengo que pedir disculpas por adelantar, os daré la espalda, pero no es porque tengo que ir a enseñaros alguna foto y si se pone la cosa muy mal, pues incluso a ver alguna chuleta o eso. A ver, aquí, sí, porque voy a pasarme con el 5-1 ahí dándole el baile. A ver, esto, 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 aquí, por ejemplo, por ejemplo, esta, no, doble clic, no. Bueno, esta foto, por ejemplo, esto es en pleno agosto, en la playa, es decir, para que se entienda que hace sol, y además en levante, aquí, os podéis imaginar que a mediodía la luz no es muy bonita, pero llevamos un flash para que la luz sea la que nosotras y nosotros aportamos, como mucho gastamos la luz ambiente como telón de fondo, para que el cielo sea azul, pero la luz va a tener la dirección que nosotros digamos, y el color que nosotros digamos. Esta luz, esta foto está hecha concretamente, así, solo un flash, con un paraguas y además a media potencia, no soy fan de disparar los flashes a plena potencia porque se calientan enseguida y si es agosto, a la orilla de la playa, no te digo, hasta apagados se calientan, entonces, prefiero tener un reciclaje más rápido dentro de lo posible y utilizar otras estrategias, otras estrategias, como por ejemplo, el zoom, una herramienta muy útil que tienen los flashes y que a veces olvidamos, el zoom en fotografía de estudio sería un fresnel, es una lupa, dicho así a lo bestia, que está delante del haz de luz y lo que hace es coger toda esa luz, a diferencia de un cono, lo que hace es coger toda esa luz y redirigirla hacia un área más pequeña, es decir, tenemos más cantidad de luz por unidad de superficie, de manera que tener un zoom como tiene por ejemplo este de 200 viene muy bien porque si atinas, tendrás que asegurarte que atinas, eso se consigue con esto, se pone el flash fijo y no estás, hago una foto y luego miro porque ya no sabes dónde estaba el flash, lo dejas fijo y si ves que en un retrato hay una parte que no tiene mucha luz, giras un poco hasta que lo tienes, entonces si pones el zoom de 200 la intensidad de luz que tienes es muy alta, por eso de hecho el número guía se mide en algunos casos a 100 ISO, que es el estándar, pero en este caso es 54 con el zoom puesto a 200, de normal sería con un 35-50 sería 28-32 por ahí el número guía, son número guía potente, bien, modesto, pero vamos, fijaos la luz que podéis llegar a conseguir simplemente con eso, y por qué cuento esto, porque esa es una de las razones por las cuales yo quito el flash de la zapata de la cámara, porque así no malgasto potencia del flash, se dice que son poco potentes, pero bueno, incluso en todo caso luego os enseñaré, he estado en situaciones en las que la luz, esto por ejemplo, hay veces que necesito mucha potencia de luz, sí, he de reconocerlo, más de la que me da un flash portátil, entonces ¿qué hago? pongo tres, pongo tres juntos, por no perder tiempo ahora hay muchas zapatas, yo siempre llevo una encima por si acaso os enseñaré, una que llevo muy sencilla, que tiene pues las tres zapatas para el flash y abajo la rosca para el trípode, las pongo las tres debajo de un paraguas y a funcionar, si voy a gastar un paraguas, claro, ¿por qué? necesitaba potencia de luz, porque esa situación realmente era esta, estábamos en un exterior y quería dejar el fondo muy muy oscuro, ¿cómo se consigue eso? teniendo mucha potencia en la luz del flash, exponiendo con la cámara para esa luz y por tanto subexponiendo el fondo tanto que pasa de quedar azul bonito como quedaba en la foto de la playa, azul muy muy oscuro, ¿vale? si tenéis dudas sobre lo que os comente luego tendremos un ratillo de preguntas, ¿eh? bueno, esa es una de las razones por las cuales se separa el flash de la cámara, bueno, o al menos yo lo separo de la cámara, ¿cuál es la otra de las razones? poder cambiar la dirección, no estar obligados a que la luz venga desde el lugar desde el que miramos, porque si el flash está puesto en la zapata de nuestra cámara tal cual nos movemos nosotros, se mueven las lámparas, el sol, como queráis llamarlo, ¿qué ocurre con eso? pues que muchas veces eso es lo que nos produce nuestro primer para atrás con el flash portátil, tiras cuatro fotos un día que además también hay que reconocer que a veces no le damos la mejor cancha al flash portátil, está ahí y un día que hay poca luz, que no sabemos con qué nos vamos a encontrar, que no sabemos si vamos a estar en condiciones de hacer fotos como toca o no, ese día me llevo el flash, ¿qué esperamos que le pase? ¿que le tomemos manía? es normal, porque luego ves las fotos y dices, no sabes dónde es tanto oscuro, está, entonces, pues claro, eso tampoco es culpa del todo del flash, voy a suavizarlo un poco, no es culpa del todo del flash, el flash mola mucho probarlo de día, para ver qué aporta a la luz que ya hay y no utilizarlo como única luz, pero en todo caso, si lo vais a utilizar como única luz, pensad en que hay posibilidades para quitarlo de la cámara, porque si lo ponéis en la cámara, las cosas van a salir sin volumen, para poder apreciar el volumen de las cosas, necesitamos que la luz no esté frontal, o sea, supongo que ahora más o menos, veis cierto volumen en el rostro, porque la luz no es frontal, si fuese frontal, que también se puede utilizar, eso no quiere decir, ah, voy a apuntar, ha dicho pecado luz frontal, no, no he dicho eso, pero es que si está puesta en la zapata de la cámara no tenemos otra posibilidad, se puede hacer eso de rebotarlo en una pared, en el techo, pero no es lo mismo, sigue estando anclado a nosotros, insisto que la luz, que la luz frontal no es, no estoy en contra de ella, yo la gasto, pero también es cierto que hay fotos que yo no podría hacer si utilizarse luz frontal, como esta, por ejemplo, aquí la luz está delante de mí, lo suficientemente levantada como para que no me genere flare, refracciones internas, unas manchas que salen así, medio circulares, medio poligonales en las fotos, la foto se ve bien, tiene contraste, pero la luz está delante, es el esquema de iluminación que gasto para muchísima fotografía de producto, la luz delante, no es, no es ningún descubrimiento, creo que la mayoría es el que se gasta en la mayoría de casos, o sea que, esto no me lo estoy poniendo así como una medalla ni nada de eso, creo que es la que más gasto, y además en muchos casos una única luz, hay veces que nos complicamos la vida, esto a lo mejor no es una buena publicidad, pero bueno, pero luego hay que poner dos, hay que poner dos o tres, es cierto, pero hay veces que si pones uno solo y pones reflectores cuando cambias la potencia principal todo se cambia a la vez, entonces, hay veces que resulta cómodo, pero bueno, también es cierto que en ocasiones necesitamos reflejos y hemos de poner más luces, bueno, y entonces, si separamos el flash de la cámara, ¿cómo hacemos que el flash sincronice con la obturación? pues bien, hay ocho métodos de disparo, ahí os lo dejo, hay ocho métodos de disparo para hacer que el flash sincronice con la cámara, resumiendo mucho pero contemplándolos todos, y además tienen una forma así, más o menos, luego os explicaré, hay uno, en la parte superior que es este, es el que ya hemos dicho que ya conocemos todas y todos pero que no vamos a gastar mucho, que es el flash sincroniza con la cámara cuando está puesto en la zapata. Durante una milésima de segundo ha parecido ver una bolsa a punto de caer con un flash dentro, entonces necesito coger aire, vale, esto se pone ahí, no voy a hacer la práctica porque si no vaya a workshop ya sabéis cómo entra, y ese es el método de disparo, vale, el esencial, pero cuando quitamos eso de ahí, ¿qué tenemos? Tenemos la posibilidad de disparar por cable con dos alternativas, una manual y una inteligente. ¿A qué me refiero con manual inteligente? Pues bueno, manual es el cable PC-Sync de toda la vida que se puede conectar aquí, aquí tenéis el cable PC-Sync de toda la vida que es este que es un cilindro con un perno dentro súper chiquitín todo que siempre nos quejamos de que le das al cable y se ha caído. Lo miras, se ha caído. Él solo se cae, ya hay veces que no hay que hacer nada. Por eso, como evolución ha salido el jack de 3,5 que es el mismo que gastáis en los auriculares, pero al otro lado en vez de unos auriculares lleva otro jack para poder conectarlo a la cámara. Entonces conectamos la cámara y el flash por cable y cuando se dispara la cámara el cable emite el destello. Pero digo que es no inteligente porque es manual, no hace nada. la alternativa a eso es esto. Un cable que lo que hace es un cable más gordo que lo que hace es duplicar la zapata de la cámara. Esto que tenemos aquí, eso que cada cámara tiene un montón de técnicamente conocidos como pitorritos, está el círculo central que es el destello de toda la vida y luego unos cuantos contactos que cada fabricante los pone en un sitio para marearnos, para hacernos comprar modelos nuevos, y que lo que hacen es controlar el zoom que lleva la cámara, los datos EXIF, el TTL y todo eso. Bueno, pues la alternativa al cable manual sería un cable inteligente, un cable que permite controlar TTL, permite que el flash en suma se comporte igual que si estuviese puesto aquí, pero ya no está aquí. Está separado cierta distancia. Pero claro, esto tiene algunas limitaciones y una de ellas es evidente, la longitud del cable. Entonces, cuando no queremos que haya longitud de cable, continuamos con esa figura de rombo con un prisma en el centro, tenemos dos alternativas más, el disparo por cable, perdón, el disparo sin cable o inalámbrico óptico, lo que se ha conocido siempre como destello por simpatía. El destello por simpatía simplemente es una célula óptica, es decir, una célula que tiene que ver y que por un fenómeno que ahora no viene al caso, lo que hace es que cuando detecta un incremento súbito de la luz cerca de él, o sea, un flashazo, él se dispara también. Pero claro, tienen que verse. Y además, si tenemos la alternativa no inteligente, lo que tenemos es que tú tienes que ponerlo en manual, él detecta un flash, pues se dispara también. Eso lo tenéis también en este flash, en el DI700, aparte de la conexión por cable que hemos visto, obviamente el cable TTL también porque iría aquí, tenéis la posibilidad de el disparo SD y SF. SD significa Slave Digital y SF, Slave Film. El Slave Film lo que hace es detectar un destello, él se dispara directamente y el digital, como en los disparos de algunas cámaras y en los TTL se emite un predestello, lo que hace es obviar el primer disparo y dispararse con el segundo. Esa es la diferencia. Pero simplemente ve que se dispara un flash, él dispara también. Al valor que tenga configurado en ese momento, en el flash. La alternativa, seguimos con nuestra figura, la alternativa inteligente a eso, ¿qué es? Pues lo que se ha popularizado en los últimos seis años, que es el TTL wireless. Es decir, una capacidad de comunicación avanzada entre cámara y flashes compatibles con esa marca o con esa cámara, que lo que hacen es que de nuevo el flash se comporta como si estuviese montado aquí, casi, pero ya sin que esté ni esto. Se comunican de manera óptica. De nuevo, tienen que verse. Realmente es difícil, es difícil llegar a esconder tanto un flash que master y slave no se vean. Ya sé que si alguien está pensando ¿no pudieron buscar otros nombres? Sí. Sí. Comparto totalmente la opinión. Por eso yo en castellano les llamo emisor y receptor. Supongo que ahora ya no hace falta que repita cuál es cada cual, la que ahora ya me entendéis. Pues bien, el emisor emite una señal y el receptor lo que hace es, bueno, charlan un rato y se envían datos, mira, tú pon el zoom así, tal, dispara, he hecho un predestello y he visto que hay mucha luz, dispara menos, tal, o no, hace una ráfaga así porque vamos a disparar en HSS. Bueno, ellos llevan ahí su charraeta, disparan y las cosas salen bien, que es lo que nos interesa. Pero eso llega a un momento que topa con dificultades, distancias muy largas, luz ambiente muy alta, además, funcionan conjuntamente, o sea, eso de, no, pero es que yo he probado esto y esto, a 10 metros se ve. La distancia está en relación directa con la luz ambiente. De noche, a 50 metros, puedes disparar con TTL wireless porque no hay más luz que la que emita el emisor y el receptor solo pilla esa. También es cierto que hay veces que el receptor se recibe por aquí, hay veces que, vamos a fotografiar allí, el emisor está aquí y ponemos el flash así. Y dice, es que no pilla la señal. Bueno, también costaba poco darle la vuelta porque realmente esto se mueve para que el que recibe la señal esté mirando donde tiene que mirar y el que va a iluminar esté mirando donde tiene que iluminar. Pero incluso así, hay veces que, a plena luz del día, si la distancia es muy larga y dificultades, no siempre falla, pero a veces falla, solución para eso. Surgió la radiofrecuencia. Y la radiofrecuencia, yo supongo que ya me estaréis viendo venir, se continuaré con la figurita geométrica, tenemos, pues tenemos de nuevo una versión no inteligente y la versión inteligente. Los radio triggers o radio triggers, para decirlo así como toca porque radio es lo de gol, ¿eh? Bueno, pues los disparadores por radio baratos, los sencillos, disparan en manual, son muy eficaces, disparan muy bien. Yo siempre he llevado mi mochila, pero siempre que he podido me lo he ahorrado por aquello de más pilas, más cables, más trastos. Habéis visto lo de estar con el agua por aquí, ahí con el paraguas, pues si te puedes ahorrar trastos, mejor. Entonces, la primera alternativa fue los disparadores por radio, pero solo trabajaban en manual, eran de nuevo como el disparo por simpatía o el cable PC-Sync y lo último ha sido el disparo por radio con TTL, que ha costado, por un lado ha costado que sea eficaz y por otro le ha costado resistir, o sea, superar nuestra resistencia a incorporar a veces cosas nuevas porque a veces nos cuesta fiarnos, yo recuerdo cuando trabajaba años trabajando con una FM2 y tuve que probar la medición matricial de una F90X para creerme que era tan magnífica como era, no sé si se entiende la anécdota, algo evidente, o sea, estaba bien, venga a probar y ponías la F90X en un trípode matricial, disparaba y decías me ha tocado, me ha costado a mí seis fotos conseguir la misma que esta la primera, entonces hay que ver cuándo merece la pena incorporar algún tipo de novedades de esas y entonces ya acabando la figurita tenemos los disparos por radio es decir, disparos que no necesitan verse, que son por radiofrecuencia es decir, que puedes ponerte de espaldas, puedes ponerte, también es cierto que a veces fantaseamos mucho porque dices, no, puedes ponerte detrás del muro o en el piso 14, vamos a ver, todo tiene su límite de distancia, hay cosas que dificultan el alcance de la señal como por ejemplo corrientes de agua, desagües, cañerías, muros, acero, cosas así, pero bueno, es cierto que si quieres hacer una fotografía por ejemplo de metal, yo he hecho, pues bueno, cerámica, que es parecido, cerámica, llega un momento que al final te cansa de utilizar un sistema inalámbrico óptico porque el emisor aunque emita muy poca luz se enciende, ahí hay una cosa que a veces pensamos que no, 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 yo le he puesto que no se encienda, no, le has puesto que no ilumine, pero no que no se encienda, cuando trabajas con un sistema TTL wireless, recordad el segundo piso, de donde el emisor tiene que encenderse un poquito y eso a veces tienes toda la pieza de cerámica preparada, bien iluminada, organizadita, bueno, quien dice cerámica dice metal, que para el caso es lo mismo, esto, o esto de aquí, lo tienes todo ya como quieres la luz y de repente sale abajo en una curvita, ping, un puntito, que bueno, con Photoshop lo puedes clonar, pero cuando estás haciendo muchas piezas, al final dices, conecto por cable, si es que tengo un cable de 5 metros y el flash está a 3, me sobran 2 metros, eh, bueno, pues con radio esto no ocurre, con radio no tienes ese problema porque el radio no necesita emitir luz para que los flashes se comuniquen, ningún predestello ni nada de nada, excepto si trabajas en TTL, que esa es otra historia, el TTL sí que necesita hacer un testeo de cómo está la situación y luego aplicarlo, pero trabajando en manual no necesitas hacer eso. Bueno, y entonces tenemos ya, ya hemos visto, cable, óptico, radio, y esto parecía una casita, pero bueno, si tengo que hacer una hora la verdad, no se queda ahí, recuperamos otra punta abajo, es como un diamantito, eh, hay una octava forma de disparar el flash y que sincronice con la obturación, que es de lógica y no entra dentro de lo habitual de esta manera, pero es cuando trabajamos con la obturación abierta, podemos disparar el flash manualmente las veces que queramos, y con eso se pueden hacer fotografías muy divertidas, porque además podemos tener varios flashes con filtros de color diferentes y si no tenemos varios flashes, pues cambiar el filtro rápidamente, eh, yo os enseñaré luego un sistema que utilizo muy, muy, muy barato para montar filtros de color, los strobis, los clásicos filtros de color que tienen el tamaño más o menos de la parte frontal del flash, un sistema muy, muy sencillo para montar flashes que se aireen, o sea, perdón, para montar filtros de color que se ventilen, que no estén pegados, porque si el flash, si el filtro de color está muy cerca y disparáis varias veces a plena potencia, casi que tenéis ya, ese flash ya es CTO, el flash, porque luego no se va a despegar el filtro, es decir, no es broma, eh, si se calienta mucho el plástico se queda pegado aquí, o sea que gastar esto para coger el filtro no os lo aconsejo, aparte de que siempre tirará en angular, que está demasiado cerca, yo luego os cuento cómo lo hago yo, va sin garantía, eh, si luego se os pega el flash, yo lo siento mucho, eh, se os pega el filtro, estoy yo con que se pegue el flash, bueno, pues ahí tenéis ya las ocho posibilidades, eh, con eso tenemos ya resuelto nuestro, nuestro misterio, cómo disparar el flash cuando lo desconectamos de la zapata de nuestra cámara, y ahora ya entendemos, o sea, contextualizamos qué es esto, dónde se encuentra y para qué sirve, el sistema NAS viene de Missing Air System, es el nombre que tiene el sistema que empieza ahora porque realmente hay un emisor, un flash que lleva el receptor integrado y un receptor externo que yo aún no tengo la suerte de conocer porque eso aún no, aún no está, ¿no? estamos ahí pero yo no lo he visto yo tengo pues el emisor y el receptor no lo veis pero está aquí es cuestión de fe tanta tecnología para que al final todo se base en eso, está aquí, vamos luego aprietas aquí y aquí sale luz entonces se supone que deben estar conectados de alguna manera ¿cómo funciona esto? pues bien tenéis el eje central es esto el emisor el Air One tiene nombre de avión ¿eh? el Air One que es el emisor lo que emite la señal que nos permite controlar desde esa pantallita desde voy a encenderlo porque es que es una chula ¿lo habéis visto al natural? es una chulada allí lejos tendré que pasarlo porque si no no vais a ver nada bueno, luego 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 nos acercamos un poco y lleva le he puesto el chip por si acaso lleva busca por si luego no vuelve bueno pues encendido resulta que es así pero es que mola mogollón verlo a mí personalmente me gusta mucho esto nos permite controlar el modo en el que vamos a trabajar es decir si el flash va a trabajar en manual en tres grupos diferentes A, B y C podemos decidir que un flash esté trabajando a media potencia por ejemplo porque va a iluminar un fondo blanco y otro flash que esté trabajando a un octavo o a un cuarto porque va a iluminar con un paraguas blanco un retrato si los comportamientos van a ser iguales los grupos no deberían variar aquí hay veces que hay confusiones la gente me dice oye, canales y grupos y eso ¿pa' qué? bueno pues canales los canales son todos los flashes que yo puedo hacer dispararse en un espacio pero es que Antonio puede llevar otro equipo trabajar en el canal 2 bueno como él es el jefe el 1 y yo en el 2 él puede trabajar en el canal 1 entonces todos los flashes que estén preparados para recibir la señal del canal 1 solo se dispararán cuando él dispare podéis estar pensando mira eso es una mejora con respecto al sistema óptico bueno es una mejora con respecto al sistema óptico no inteligente porque el sistema óptico inteligente también funciona del mismo modo con canales y grupos los canales son todos los flashes que yo puedo disparar en un espacio y los grupos son dentro de los canales que yo puedo disparar los diversos comportamientos que quiero en cada uno de ellos si yo tengo por ejemplo no uno sino tres flashes para iluminar un fondo blanco y los quiero los tres a un octavo de potencia a los tres les puedo asignar el grupo A pongamos por caso y en el emisor pongo grupo A un octavo de potencia los tres flashes estarán disparando igual y si luego para un retrato quiero uno a un cuarto de potencia y otro a un dieciséisavo pues entonces sí que necesito dos grupos más yo la verdad es que he hecho esfuerzos por trabajar con cuatro grupos y estoy acostumbrado a trabajar con dos tres grupos como mucho porque también estoy muy acostumbrado a si trabajo en manual y separo un poco un flash con respecto a otro ya tengo esa diferencia de la luz que quiero en un lado y un lado u otro entonces a veces me resulta menos práctico estar haciéndolo por grupos pero bueno con tres grupos ya hay para si os lo acabáis enviadme un correo electrónico lo celebramos porque es difícil acabárselo no hay flashes para tanto ya quisiera yo tener flashes suficientes para todo eso pero bueno funciona así ¿entendéis la diferencia entre canales y grupos? bueno pues esto controla tres grupos y ocho canales diferentes o sea si con grupos no he necesitado más de tres casi nunca canales más de cuatro creo que una vez en una demo juntamos cinco emisores y no recuerdo ni dónde o lo he soñado pero es muy raro muy raro también sirve para saltarse canales que puedan estar saturados por wifi y cosas así entonces bueno pues tienes más variedad para elegir pero generalmente sí que es habitual que en un estudio en un plato puedan estar trabajando dos platos simultáneos y uno no se fastidie a otro no tener que aislar lumínicamente porque cada flash disparará solo con lo que esté haciendo cada uno bueno en el sistema actual o sea en el actual NAS tenemos el emisor el único flash por el momento que ha salido con el receptor integrado y para los flashes compatibles con la marca con la que trabajéis por el momento el sistema NAS es compatible con Sony Canon y Nikon para cualquiera de la marca que trabajéis le pondréis el receptor y entonces convertirá un flash no NAS en un flash NAS esto explicado en sitios donde no se habla catalán mallorquino valenciano no se presta tanto a la risa pero como el NAS es otra cosa también pues bueno podría ser peor o sea que bueno se ha quedado en NAS bueno pues entonces lo que tenemos es la posibilidad de actualizar flashes que ya tengamos para este sistema y utilizar un flash que ya incorpora la compatibilidad con ese sistema aquí tenéis un resumen de las características la transmisión de radios a 2,4 gigahercios el estándar habitualmente supone menos limitaciones como os decía para los obstáculos y para los ángulos la cobertura es hasta 30 metros en condiciones favorables despejado pero si pones 6 metros de muro de hormigón no pienses en que va a llegar a 30 no llega ni lanzándolo bueno pero en situaciones normales sí es más o menos a distancia tened en cuenta que a más de 20 metros el peligro es que te gires y ya no esté es una cosa que a veces hay que tener en cuenta cuando trabajas con flashes por radio no voy a dejarlos a 150 metros cruza los dedos para que estén cuando vuelvas bueno 8 canales de selección el ID Pairing Technology que es un sistema que no está en las instrucciones de NISING como se elige pero yo creo que automáticamente cuando hay dos emisores saltan de un canal a otro aquí tenemos a a ver sí a ver el ID Pairing es una tecnología que he desarrollado es decir que a través de esta tecnología cuando sincronizamos digamos el emisor con los receptores con los flashes lo que hace es darles digamos un número de identificación con lo cual son únicos para ese transmisor entonces aunque tengamos otro sistema trabajando en como ha dicho él en el canal 2 por ejemplo y yo mismo en el canal 2 tampoco se van a disparar porque lo que hace el flash al sincronizarse con el transmisor cuando se inicializa es un emparejamiento parecido a cuando haces algo con un bluetooth con el teléfono por ejemplo vale entonces esta tecnología lo que nos ha permitido o lo que permite por ejemplo es que cuando utilizas el DI700 el AIR en transmisor de cámara ese si tiene que ser dedicado para la cámara que estás trabajando por más que nada por los contactos de la zapata pero el receptor digamos el flash que se utiliza remoto puede ser Nikon Canon o Sony y es decir va a funcionar igual si yo mi cámara es una una Canon por ejemplo tengo el transmisor Air One para Canon podré disparar un flash Nikon DI700 que lleva el transmisor que lleva el transmisor incorporado y funcionará en ETTL2 por ejemplo igual que un Canon funciona perfectamente igual tanto en TTL como en manual al igual que un Sony al igual que si utilizará un transmisor Sony y utilizará un flash Nikon o un flash Canon vale eso es una tecnología única que creo que solamente tiene E-Sync y es poder utilizar un flash de otra marca para otra marca con el sistema de mi cámara vale y esta es la tecnología ID Pairing que lo que hace es reconocer cada flash único vale y ahora sigue Miguel Ángel gracias Antonio bueno supone una combinación flexible y como os decía es compatible con Canon Nikon y Sony continuamos bueno ya has explicado Antonio el tema del ID Pairing la combinación flexible tenéis tres métodos básicos que son ampliables pero el método más sencillo es utilizar lo que actualmente viene como un kit que es podéis comprar el flash suelto o el kit básico que es el flash con el emisor y ya tenéis este flash por supuesto se sigue pudiendo poner en la zapata de vuestra cámara pero tenéis la posibilidad de beneficiaros del disparo por radio una cosa muy importante que tiene esto todo este mogollón de flechas que hemos puesto aquí es para que entendáis que hay una diferencia fundamental entre que el sistema sea compatible con Nikon Canon o Sony quiere decir que esto esto y el lenguaje que se supone asociado a esto obviamente o es para Canon o es para Nikon o es para Sony pero si yo tengo por ejemplo un colega yo tengo Nikon y tengo un colega que tenga Sony y tiene lo mismo que yo pero para Sony ambos flash y otro que tenga Canon si quedamos para hacer fotos podemos juntar los tres flashes porque una vez se comunican desde aquí este es capaz de hacerlos funcionar en manual y en TTL sean del fabricante que sean sin salirnos del sistema NAS por supuesto no me digáis pues yo probé uno que tenía en casa del año catapún y no va no claro no va ni con pilas bromas aparte me entendéis la ruptura donde está si miramos por aquí abajo y su propio lenguaje hay que elegirlos para vuestra cámara mi consejo es que los compréis para vuestra cámara si tiene que figurar algún consejo así como y dijo esto pero una vez tenéis el emisor que es capaz de comunicarse con vuestra cámara cualquier flash del sistema NAS podrá entender podrá entenderse con este emisor aunque tengáis colegas de otras con flashes de otras marcas entre ellos se entienden perfectamente de hecho yo he estado si el flash es original de la marca también no tiene que ser compatible con el sistema NAS ahora bien una vez lo pongamos con no es el siguiente método una vez lo pongamos con el receptor si porque entonces lo que estamos haciendo es un flash que no es compatible con el sistema NAS al poner el receptor le ponemos el traductor entonces ya lo hacemos compatible con el sistema NAS para eso un flash tiene que ser previamente compatible con el sistema de la cámara es decir tiene que ser un TTL wireless actual si no tiene un TTL compatible con vuestra cámara actual no va a poder funcionar en TTL por ejemplo un TTL de sistemas antiguos de la época analógica no sería compatible porque no se basan en el predestello para funcionar pero un flash actual si un Canon un Sony un Nikon que dices bueno es que que hago le pongo eso le pones eso y entonces ya lo has rebautizado NAS además es reversible se lo quitas y es el que tenías ¿entendéis el otro método de conexión? bueno aquí tenéis lo mismo que os he explicado con más gráficos quiero ir a prisa para que tengamos tiempo de ver más cosas cuando haga así es por nuestro bien no es que quiera irme es que no quiero irme entonces estoy mirando para que me dé tiempo de contaros muchas cosas ya veis que tenéis la posibilidad cuando tenéis el emisor de comunicaros con los flashes que llevan integrado el receptor y con los que no lo lleven pero en vez de estar integrado lo que hará es montarse el receptor en ese flash si estáis pensando bueno pero si trabajas en manual eso es preciso no si tenéis hay un cuarto método si tenéis un flash con célula de destello por simpatía que sea capaz de trabajar en el modo simpatía de toda la vida o sea una enorme sonrisa que no obvio un predestello sino que se dispara un flash yo también si tenéis uno así con esa fuerza de voluntad o una célula que podáis conectar podéis integrar ese flash en vuestro sistema sin problema porque tienes que ponerlo a mano es lo único pero una vez lo pones a mano y encima si va a ser para un elemento como un fondo o algo así que no se va a mover pues puedes meter un punto de luz más en tu escena sin necesidad esto es cuando quieres convertirlo esto no la pantalla anterior es cuando quieres convertirlo en TTL pero cuando quieres que sea manual puedes trabajar desde ya y casi todos los flashes actualmente tienen esa función que es la más sencilla de hecho algunos fabricantes en algunos no lo pusieron y dijeron esto nos hemos equivocado esto no se quita se ponen más cosas nuevas pero eso no se quita ¿para qué se la vas a quitar? ¿eh? bueno aquí tenemos esto es un repaso del producto para que veáis como es o sea como está como está concebido como funciona ha recibido el premio TIPA al mejor sistema de iluminación en 2015 si no recuerdo mal es el tercer año consecutivo que NISIN recibe premios de TIPA este es el modelo o sea de lo que lo que venimos a mostraros hoy lo que hay actualmente en el mercado el receptor y el emisor este es exactamente igual que el DI700 pero con esa que significa que ya tiene dentro el receptor que lo hace compatible con el sistema NAS si tenéis un DI700 que no tenga la A pues para ponerle la A es el yo como me hago ilusiones como no tengo el receptor le pongo esto y así de lejos es como si llevara un receptor ¿eh? pues eso le ponéis un receptor del sistema este no lo hemos visto aún estamos con ganas de verlo y ya convertís el flash en eso ¿qué particularidades tiene este flash? bueno bonito bonito es bonito ¿eh? no me diréis que no fijaos que chulada ¿eh? bueno ¿qué cosas tiene interesantes? el zoom el zoom es muy interesante el zoom si no tenéis no tenéis que pensar bueno no os aconsejo que penséis yo no soy nadie para deciros lo que tenéis que hacer y lo que no pero no os aconsejo que penséis va yo solo tengo un 1750 para qué quiero el 200 recordad yo no pienso nunca en el flash montado en la zapata de la cámara pienso en el flash como un elemento exento uno de los accesorios más caros en fotografía de estudio es un fresnel una lupa que la pones delante de la lente y hace que toda la luz toda se concentre o se disperse es muy distinto a lo que se consigue con un panal y con un cono no nos da tiempo hoy de hacer un repaso sobre sobre lo que son las los accesorios para modificar la calidad de la luz pero si me permite en 5 minutos se lo resumo porque yo me acuerdo cuando empezaba que decía bueno pero esta lista cuando acaba la lista de materiales incomprables hay paraguas hay ventanas yo no esto no hay muchas cosas pero como se organiza eso yo lo organizo cada uno tiene su manera yo lo organizo básicamente en 3 tipos unos los que hacen la luz más suave otros la que mantienen la dureza de la luz o la hacen más dura y otro grupo que como nunca sabemos como llamarlo pues yo lo llamaría otros que es una palabra muy usada por ejemplo filtros de color y cosas así el primer grupo es en el que están los paraguas las ventanas los difusores y el digamos el elemento la expresión más sencilla de un difusor es esto a mi esto me encanta de hecho yo llevo dos siempre a lo mejor ventanas no puedo llevar o paraguas o lo que sea de estos llevo dos en la moto ¿eh? plegados si no parecería una abeja con los dos abiertos a los lados de la moto bueno pues ¿para qué sirve esto? es muy sencillo esto lo que hace hay veces que nos mareamos y decimos hace la luz y empezamos así como a querer bailar no la luz no os compliquéis la vida esto lo que hace es aumentar el tamaño de la fuente de luz si ponemos un difusor por ejemplo esto de aquí a veces pensamos que eso es como esto no tiene nada que ver son dos cosas diferentes esto lleva pequeñas lentes que lo que hacen es que la luz en vez de ir para allá vaya para allá y cada vez más para allá hasta que se ensancha ese haz de luz esto no esto no ensancha esto lo que hace es que recoge la luz que le llega y una vez le ha llegado él se convierte en el nuevo emisor a ver aquí tengo una luz más o menos dura sí pues lo que hace esto es tan 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 el más difícil todavía qué nervios a ver qué va a hacer ahora lo que voy a hacer es que una luz que es muy puntual que está ahí arriba y como es muy puntual los rayos de luz todos proceden de un lugar muy cercano entonces todos salen muy rectos y todos llevan la misma dirección lo que va a hacer esto es recibir esa luz y convertirse en el nuevo receptor de la luz daos cuenta de que he pasado mis sombras son más suaves las que proyecta la luz y aparte de eso mínimamente reorientables ahora la luz como que le puedo marcar un poquito de codo y me llega más a los ojos y además que he ganado con esto ¿por qué se gasta esto para retrato? porque ahora el reflejo el tamaño del reflejo en los ojos es mucho más bonito por si no teníamos tiempo de hacer fotos aquí os he traído dos retratos para que veáis la diferencia de esto aquí está vamos a ver esto es es un archivo el doble clic perdón perdón esto es una captura de pantalla de un archivo RAW primero quería enseñaros el otro vale es una captura de pantalla del VUNX de un lector de archivos RAW para que veáis porque claro el reflejo se puede clonar con Photoshop de manera muy sencilla entonces para que no digáis si me la ha pegado no vengo a pegaros pero para que estéis más tranquilas y más tranquilos os muestro el archivo RAW esto es un archivo RAW tiene un retrato pero hay dos cosas que quiero que os fijéis el tamaño del reflejo en su ojo una de las cosas que más vida da un retrato excepto cuando queremos que sea dramático especialmente incluso borramos si hace falta el reflejo en el ojo una de las cosas que le da vida al ojo es el reflejo de hecho muchas veces se pone y no pasa nada yo soy fan del Photoshop o sea si alguien está pensando igual lo ha dicho así porque no es no, no soy fan total del Photoshop mi trabajo no me obliga a ser realista entonces puedo beneficiarme del Photoshop otra cuestión es la ética no vamos a entrar que viene un poco nos pilla ya un poco lejos del tema de la iluminación con flash portátil pero ahí sí que es una cuestión ya tampoco de las herramientas sino de para qué las utilizas pero bueno en mi caso yo no tengo la obligación de ser realista con mis fotos es más a veces me piden por favor no seas realista entonces tengo que buscar maneras de no serlo bueno a lo que iba fijaos en el tamaño del reflejo y en la en la forma y el contorno de la sombra esta luz es dura cómo se distingue si una luz es dura o suave no se dice blanda se dice suave yo siempre he pensado y por qué no la habrán llamada blanda bueno pues qué diferencia entre la luz dura y suave esto el contorno cuando el contorno de la sombra es muy abrupto es como si lo hubieras hecho así con un rotulador y bien marcadito eso es una luz dura una luz suave que tiene tiene una gradación entre la sombra que es oscura del todo y la zona en la que ya no hay sombra hay un degradado muy sutil que es lo que hemos conseguido con esto entonces fijándose en esas dos cosas daos cuenta esto es una foto con el flash orientado al rostro tal cual con la misma dirección y todo fijaos que bueno no está mal está mal que yo lo diga pero bueno no está mal me refiero que es una luz a 45 grados que está bien porque no os olvidéis que cuando fotografiamos en muchos casos lo que fotografiamos son sombras no luces si queremos que tenga volumen lo que fotografiamos hemos de buscar la manera en la que las sombras se hagan visibles si no lo que fotografiamos queda plano pues bueno está bien pero tenemos tenemos un un reflejo muy pequeño y eso tiene un problema doble primera que es pequeño y no no ocupa un espacio de protagonismo en el ojo y segunda que en el reflejo está toda la luz con lo cual si toda la luz la metemos en un área más pequeña tenemos el típico blanco ese que no hay manera de que se vea nada a través suyo como con unas gafas por ejemplo ¿por qué? porque toda la luz está en un área muy pequeñita si ponemos esto no hacemos magia pero para empezar toda la luz la ponemos en un área mucho más grande con lo cual ya no es tan intensa ya no es tan blanca y por eso hay veces que conseguimos que se vea a través del cristal de las gafas sin haber puesto un polarizador simplemente porque hemos reducido la intensidad de la luz en ese área del reflejo alguien estará pensando pero eso quiero verlo esta es de las ocasiones en las que dices menos mal esta vez la llevo fijamos en la otra foto ¿os acordáis de cómo era el contorno de la sombra antes? y de cómo era el reflejo en el ojo solo ha cambiado que entre el flash y el y el rostro hemos puesto esto un difusor ¿veis? la forma que tiene la sombra ahora la sombra no es muy oscura con lo cual es más fácil que recupere una zona 3 o 4 hablando en el sistema de zonas es decir que tenga una textura muy visible va muy bien para materiales oscuros tejidos ropa y en el ojo ahora ya no está tan quemado se ve el iris se ve el dibujo que tiene y esta foto es un ro que es decir a esto se le puede trabajar un poquito es un ro sin más ¿eh? esto si tienes alguien si tienes un pie como estos un magnífico pie para aguantar el difusor o alguien que vaya contigo y lo aguante pues gastas este si quieres aguantarlo con una sola mano pues le pones un palo y entonces casi se llama paraguas si luego piensas y lo haces plegable con el palo se llama paraguas esa es la diferencia entre esto y un paraguas no hay una escala jerárquica de no, no es que está la esto que es más noble lo otro que es menos noble no o sea es esto la esencia es el tejido si el tejido es opaco opaco vamos a ver translúcido por favor borrenme lo de opaco si el tejido es translúcido es denso distribuye muy bien la luz si es un poco transparente o encima es irregular ya apaga y vámonos pero un paraguas es esto pero que alguien dijo caspita lo plego y lo llevo en un palito y lo guardo en un sitio más cómodo en la moto pero claro tanto con esto como con el paraguas dices si eres así muy ahorrativo dices es que el flash esto os hacéis idea de cómo va el flash va allí y esto lo pongo en medio a la vez yo no puedo porque no me llega al brazo pero es a la vez lo más recomendable es que esto que va a ser el nuevo emisor esté si realmente queréis que cumpla su función al 100% lo más pegado posible o sea lo de ahí ya sale la cámara un poquito más vale para que ya no sale porque si lo ponéis lejos no está cumpliendo su función vuelve a ser un iluminador con unas dimensiones pequeñas porque está lejos y encima con menos intensidad de luz porque esto afecta la intensidad de luz hombre hay que tener en cuenta que si tienes puesto un zoom una focal muy corta tiene que estar cerca del flash entonces ahí lo que merece la pena es poner tele en el flash y poder alejarte y saber que por fuera no se escapa luz es una cuestión ya de imaginártelo gráficamente o sea el zoom cierra yo me pongo en un sitio en el que cuando disparo veo que el círculo más o menos se queda por aquí dices vale pues bien que a veces se queda fuera pero no es más que corregir la posición y ya está pero es combinar si el zoom tiene puesta una focal muy corta ponerlo cerca y si el zoom tiene puesta una focal larga el zoom del flash una focal larga pues entonces sabes que aunque estés más lejos el área de la luz no es tan amplia la puedes cortar y tienes una sección más o menos como esto y por último dices bueno pero es que yo le echo luz por aquí y ese 20 claro esto es blanco esto además es un reflector pero es un reflector de baja potencia porque como no es opaco ahora sí que quería decir opaco como no es opaco una parte se va y se pierde para eso tenemos las otras caras de esto que luego esto tiene sus sutiles diferencias luego si nos sobra tiempo os las cuento esto viene a ser parecido a lo que hemos hecho antes pues igual estas cuatro caras cada una tiene su historieta bueno pues con la luz que se refleja hacia atrás si pudiéramos meterle papel de plata volvería a tirar para adelante descubrió usted la ventana eso es una ventana entonces esto o sea el difusor paraguas y ventana son un desarrollo lógico de lo mismo en el mismo principio por el lado opuesto están y resumo mucho hay más accesorios pero bueno básicamente o sea los más populares son estos blocos están las ventanas tipo broly box con el flash reflejado al fondo con el flash reflejado hacia adelante pero el principio básico es el mismo se encierra en un espacio cerrado la fuente de luz hacia donde emite puede haber un reflector o un difusor y en el lado opuesto el otro después están los accesorios que reducen el área pero no cambia la calidad de la luz como un cono un cono simplemente más cara o sea tú tienes puesto el Zuma 35 y pones un cono y estás perdiendo el 60% de la luz porque va a la pared oscura del cono y allí se queda eso no rebota así como si fuera al billar y eso no se va a ningún sitio eso se pierde es mejor o sea si queremos más intensidad de luz es mejor cerrar el zoom pero bueno hay veces en las que no necesitamos más intensidad de luz solo queremos enmascarar hasta un punto muy pequeño por ejemplo para hacer un bodegón ahí viene de cine entonces el cono lo que es es una plantilla que solo deja pasar una parte de la luz el zoom es un fresnel es una lupa que está delante que cambia el haz de luz cambia toda la luz en su conjunto se esparce más o se aproxima y por último está el panal los panales son como los conos pero mucho más severos porque el panal realmente es un montón de conos puestos juntos y cualquier rayo de luz que no pase sin tocar las paredes es como una competición de alta velocidad el que toque una pared ahí se queda entonces merma muchísimo la intensidad de luz pero hace hace la luz dura mira que cara he puesto de incómodo no la hace dura solo deja pasar la luz que lleva la misma dirección y al llevar la misma dirección resulta que ha hecho una especie de criba y todo el rayo que estaba así un poco despistado se ha quedado en el panal solo han pasado los que no han tocado pared y esos van todos con la misma dirección por eso la luz de un panal es muy dura por último ahí queda filtros por ejemplo yo utilizo muchos filtros en esta foto no hay pero Antonio te paso esto si si yo gasto muchos filtros de color en casi todas las fotos que habéis visto aquí a ver en casi todas las que veis aquí más o menos se puede ver un panorama general hay muchas fotos que tienen gasto generalmente un cuarto de CTO incluso de día para darle un tono de calidez a la piel si son elementos que luego de corregir la temperatura de color no le pongo filtro de color obviamente vamos a ver bueno hemos visto el tema del zoom el HSS High Speed Sync ¿qué quiere decir eso? todas nuestras cámaras actualmente tienen la posibilidad de que si trabajamos con un flash compatible con el sistema el flash puede disparar puede sincronizar hasta la máxima velocidad eso hay que entenderlo el disparo que hace el flash no es el mismo entonces conseguir que sincronice a alta velocidad está muy bien porque hay veces que incluso con el ISO más bajo la velocidad de sincro al máximo nos pide un diafragma a veces la exposición que el flash va ahogado va justito entonces una solución ¿cuál es? empezar a subir la velocidad de obturación entonces reducimos hay que entender entendido de una manera mitológica utilizar un flash de día que es como más lo uso yo o con luz ambiente es una especie de pugna entre la luz ambiente la que ya está y la que pones tú entonces tú intentas que tu luz tenga cierto protagonismo y a veces lo consigues bueno pues como este caso de aquí este esto no esto es estudio pero está todo hecho con flashes portátiles todo esto de aquí esto es fotografía de producto febrería cosas así y es con flashes portátiles o situaciones como esta por ejemplo esto no es el sol de la mañana estos son tres flashes juntos puestos en la parte izquierda con filtros medio CTO porque esto es en pleno verano a mediodía o sea el sol estaba arriba entonces encuadrando de manera que el fondo quede plano que no se vea donde está el sol se aprovecha subexpuesto el fondo queda azul y todo esto de aquí es tres flashes juntos con un paraguas muy cerca y filtro de color para simular lo que nos hace las dos cosas que nos hacen pensar que es por la mañana que las sombras se proyectan de manera casi horizontal es decir la luz está baja y que es naranja es un componente subjetivo de así interpretamos la luz pues bueno esto lo podemos conseguir lo podemos conseguir con la velocidad alta de sincronización pero el precio a pagar es que el número guía desciende porque realmente esto para poder sincronizar con la velocidad máxima de sincronización lo que hace es prolongar el destello entonces toda la luz que emitiría en un pulso lo hace en un pulso un poco más lento ¿entendéis? entonces se calientan mucho más la velocidad de reciclaje desciende no estos o sea cualquier flash que trabaje de esa manera y su número guía efectivo desciende porque realmente la luz se está prolongando con lo cual para cada franja en la que está pasando la cortinilla la intensidad de luz es menor de la que sería si pudiéramos sincronizar pero es compatible y de hecho yo lo he probado en una ventana con el pomo que está totalmente a contraluz para asegurarme o sea el disparador es compatible no solo puesto en la zapata sino trabajando ya me lo han quitado con esto trabajando desconectado desconectado por cable dispara al menos hasta un ocho milavo sí porque yo lo he probado la última ayer digo a ver si me la ha pegado ayer lo volví a probar es que yo estoy como un niño con zapatos nuevos porque estoy o sea he introducido esto recientemente en mi flujo de trabajo y estoy gastando todos los días entonces estoy ahí pues viendo a ver si seguro que y sí funciona el TTL funciona muy bien hay muchas veces que la pregunta es bueno pero ¿cómo va eso en TTL? la pregunta debería ser bueno pero ¿cómo va el TTL? que son dos cosas distintas casi todos los aparatos cuando van en TTL a veces nos hace nos dejas un poco parados porque decimos es blanco y no lo ha adivinado claro es que no lo va a adivinar nunca si con vuestra cámara medís con el fotómetro y no corregís un blanco lo va a dejar gris TTL hace lo mismo hay que recordar siempre que el TTL funciona gracias a que tenemos los botoncitos del más menos menos medio menos uno menos uno y medio más dos menos ¿entendéis? eso es lo que hace que corrijamos cuando estamos con el fotómetro midiendo decimos bueno pero como la tela es blanca voy a sobresponerle un punto eso en TTL hay que hacerlo también si lo hacéis funciona funciona muy bien tened en cuenta que si queréis una exposición estable homogénea de un objeto en movimiento es difícil si ese objeto no tiene un color plano sobre un fondo plano que ocupe siempre la misma área del fotómetro y eso hará que el fotómetro piense que hay más tono claro imaginaos a alguien vestido de negro sobre un fondo blanco si yo me estoy moviendo hay veces que ocuparé el fotograma entero hay veces que ocuparé un trozo y el fotómetro hará muy bien en decir no, esta no la expongo como antes con lo cual tendréis un baile de colores en el fondo un baile de tonos que es resultado de la precisión del sistema pero es que no puedes es como volver a trabajar en manual no puedes estar ahora sobre expongo ahora sobre expongo yo ahí aconsejo manual mucho más cómodo pero sin embargo para situaciones en las que tienes que moverte y que no son siempre el mismo sujeto resulta mucho más cómodo el TTL además lo bueno es que puedes cambiar sobre la marcha sin problema trabaja como wireless TTL si el flash está emparejado con esto directamente el sistema TTL wireless pasa a ser de radio y responde a las órdenes de este emisor si este emisor deja de funcionar entonces pasa el modo TTL wireless pasa directamente al TTL wireless óptico de vuestra cámara si tenéis algún emisor encendido como puede ser el flash portátil o sea el flash incorporado en la cámara por ejemplo ¿cómo se empareja esto? bueno hay que apretar o sea se empieza por tener todo apagado entonces yo lo que hago es hay que apretar dos botones a la vez no os ha dado nunca rabia que dices ya los he apretado al revés si apretáis primero siempre el set apretáis y luego el otro tres segundos os parecerá que ya lo he roto fijaos no os asustéis cuando hace eso está esperando que se encienda la señal del emisor hacemos lo mismo apretamos el S e inmediatamente después el otro para que estén los dos apretados durante tres segundos cuando para es que ya bre ¿qué tal? ya se han reencontrado hay que esperar a que el sistema esté funcionando y que veáis que cuando le dais cuando modificáis los valores con uno se están modificando en el otro allí tenéis fe en mí allí al fondo lo veis vamos aquí se ve más en grande pero es para que veáis que si yo muevo una rueda aquí la magia hace que aparezcan los cambios aquí queda memorizado pero si queréis hacerlo con flashes nuevos o lo que sea simplemente volvéis apretarlo para que se reconozcan es como resetearlo y hay que hacerlo con todos los flashes si tenéis hay que empezar con todo apagado y si tenéis tres flashes hay que soportar esa tensión de decir se estará rompiendo se estará rompiendo porque enciendes uno con los dos botones y lo dejas pip 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 coges el otro y lo dejas pip 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 y cuando tienes los tres que ya aparece eso un festival entonces el último que se enciende siempre es este este lo que hace es conectar consigo a todos los que pillen encendidos en ese momento en estado receptible cuando incluyes otro plug tienes que volver a ser sí hay que volver a hacer todo desde el principio bueno el radio de 2,4 gigahercios ya os lo he comentado ah soporta la alimentación externa con el power pack aunque parezca mentira yo llevo también no saco ahora todo desparrame bueno tenemos mesa aquí yo llevo un power pack que va en el otro lado aquí están las conexiones por cable que os he dicho antes y en el otro lado tenéis la conexión de Nikon que es compatible con los packs de batería externos que alimentan Nikon en este caso porque es la marca que yo gasto yo llevo el power pack de Nissin que resulta cómodo sobre todo cuando va a estar estático porque lo dejas colgando del pie lo dejas aquí con la correita lo pones y tienes alimentación sin problema sobre todo para sesiones largas de estudio es muy cómodo bueno y a veces en exteriores también porque pesa poco es ligero si queréis hacer cosas lo enseño lo llevo aquí y te permite movilidad cogido al al palo en el soporte en el que llevas el flash y tienes más autonomía hay veces que volver a un sitio seco en el que bueno no siempre estamos en la playa ya quisiera yo pero bueno volver a un sitio en el que puedas abrir la mochila buscar donde están las cuatro pilas es un rollo y con el power pack tienes alimentación generalmente suficiente para la sesión sin pegas de nuevo de nuevo recuerdo compatible con canon nikon y sony ya habéis visto como funciona tiene solo tres botones y una rueda pero de los tres botones uno es el encendido que se gasta para algunas funciones de menú pero casi nada el otro es el de test del flash y el único botón que se usa continuamente es el del centro es decir realmente con un dedo se puede operar porque se gira la rueda cada vez que activáis una función giráis la rueda para moveros de un lado a otro el manual de instrucciones que lleva esto es súper sencillo es una hojita porque realmente es muy intuitivo de utilizar en la web está el manual descargable pero que tiene solo diez hojas más o sea no tiene ninguna complejidad de uso eso sí que me parece que está muy bien hecho aparte que es muy icónico enseguida llega un momento que te acostumbras enseguida a ver con qué función estás cuál se ha puesto esa justamente es el TTL el wireless es decir cuando esté puesto el emisor responderá a esa señal y cuando esté apagado el emisor directamente respondería al TTL wireless de la cámara no hay que buscar otra función de wireless simplemente que una está por encima de la otra siempre que está encendida la de radio apropia al sistema siempre que está encendido el emisor de radio bueno un resumen de todo lo que hemos visto no me extiendo tampoco excepto que tengáis alguna duda a este respecto especificaciones eso también está en la web el emisor lo tenemos aquí funciona el concepto es el mismo funciona de la misma manera botón de encendido botón de test rueda y botón de confirmación el set enter o el ok o como queráis llamarlo como tiene una S pues también puede ser el de sí como queráis pero simplemente con la rueda y el botón central se puede modificar todo se pueden elegir los grupos trabajar con todos los grupos a la vez trabajar con grupos de manera independiente borrar grupos es reversible borrar grupos de la pantalla para que no molesten es decir dejar solo los grupos con los que estáis trabajando es muy fácil encender y apagar un grupo simplemente es pulsar el botón de encendido cuando está el grupo activo en ese momento si está activo y apretas lo apagas y si apretas el botón para que aparezca el grupo y lo dejas entonces trabajas con él ya directamente aquí tenéis una belleza de aparato es cierto aquí tenéis uso muy sencillo los tres modos que trabaja recordad que con esto se controlan tres cosas bueno aparte del destello pero se puede intervenir en el comportamiento del flash sobre tres factores diferentes podemos modificar el zoom a distancia es decir eso es muy cómodo sobre todo cuando tenéis dos flashes puestos en pies y no hay que moverlos pero a lo mejor veis que iluminan demasiado por ejemplo un retrato que empieza a iluminar más de lo que necesitáis estáis perdiendo luz cerrar el zoom lo hacéis desde aquí directamente y después controláis los dos modos básicos de exposición manual y TTL el manual funciona desde media potencia desde plena potencia hasta un 128avo o sea la flexibilidad es bárbara en pasos y en TTL tenéis desde menos dos hasta más dos creo recordar sí desde menos dos hasta más dos fijaos la botonera es muy sencilla mira antes os he dicho los botones y se me ha olvidado el de modo pero bueno el modo simplemente es para elegir cualquiera de los tres el día de selección para mover estos valores a izquierda o derecha lo que hace es indicaros siempre con los LEDs cuando no pone nada es que está a cero y cuando pone algo es que está en un valor de más uno menos 0,5 menos uno y el 0 sería todos apagados todos apagados con el grupo visible todos apagados y el grupo no visible es que usted tiene apagado el emisor aquí tenéis tres pantallas de ejemplo lo que os encontráis cuando trabajáis en TTL manual y con el zoom han elegido muy bien un código de colores de manera que con un golpe de vista enseguida te acostumbras a que el TTL es azul el manual es amarillo y el control del zoom es el rojo y además aparecen aquí los iconos ¿los veis? el TTL arriba manual abajo y zoom abajo entonces miras y ya sabes si estás trabajando sobre qué estás trabajando de los flashes exposición TTL manual o el zoom y este es el que está por venir el receptor no me extiendo no tenemos ninguno visible ni de arcilla ni nada así uno para que dé el pego de lejos mira, mira, mira lo que tengo y lo guardas bueno, este es también muy muy sencillo de utilizar fijaos aquí tenemos el control del canal elegimos el canal directamente con la rueda y el grupo para asignar al flash que irá montado encima aquí en la zapata el canal con el que vamos a trabajar o sea, el que tiene que poder disparar ese flash y el grupo al que le vamos a asignar un comportamiento que sea TTL a menos 2 o manual a un cuarto o lo que sea tiene rosca para trípode en la base algo que está muy bien porque así te permite directamente ya montar el flash es como esto este flash viene este flash viene directamente en su kit tanto el kit que va en el set con el pie como cuando compras el flash solo porque se supone perdón con el pie el kit que viene con el emisor o sea, podemos comprar un pack que lleva uno de cada para empezar en el sistema y después los flashes que necesites y necesitas más sin el emisor esto viene con esta funda que va genial yo estas las gasto mucho además en el vídeo de Nisim lo explico porque es verdad o sea las pongo con mosquetones generalmente en las trinchas entonces cuando voy por ahí llevo directamente el bolsillo sobre el que trabajar con el flash o sea que os puedo decir que aguanta porque los he hecho aguantar y luego viene con esto que es comodísimo porque si no tenéis que meter un paraguas y no necesitáis poner ningún aparato más porque el receptor por radio ya está integrado aquí directamente podéis montarlo en cualquier pie o sea montáis la la zapata esta y ahí ya montáis directamente vuestro flash y no tenéis que buscar rótulas ni elementos extra para poder montar el flash lo ponéis aquí lo bloqueáis y ya está para trabajar reflejado en el techo en la pared como queráis luego si lo quitáis lo bueno que tiene es que es un soporte para dejarlo plano donde donde queráis esto es muy cómodo porque hay muchas veces que no encuentras como poner el flash a la altura que tú quieres y además esto por mucho que sea más vistoso gastar esto para iluminar hay veces que te pilla por ahí y solo llevas una cosa que es un trípode pues la rosca es la misma lo montas en el trípode y va a funcionar ¿eh? ¿cómo vamos de tiempo? ¡buf! bueno bueno esto si no si no uy ese soy yo si no lo digo no me acuerdo bueno en mi canal de YouTube que tenéis aquí la dirección tengo un hice un vídeo cuando recibí estos flashes un unboxing y un pre-review resumiendo un poco por si lo de hoy si os ha quedado corto o hay dudas o lo que sea yo tengo en mi canal de YouTube la presentación de 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 este equipo que tiene dos semanas tiene el vídeo ¿no? por ahí un poco y ahí tenéis pues bueno un vídeo de 18 minutos más o menos en el que explico cómo funcionan cómo lo veo yo y sobre todo en base a mi experiencia para qué lo voy a gastar y de hecho desde entonces he estado utilizándolos con con para fotografía de producto básicamente no puedo desgraciadamente no puedo enseñaros que he fotografiado porque fue una parte de un catálogo que no está acabado aún y se tiene que presentar son artículos de decoración son superficies de cristal de esmalte barnizadas plásticos metales o sea una delicia lo que mola lo que mola para fotografiar son cosas muy parecidas hablando de iluminación muy parecidas a esta sí parecido a esto lo veis bien os tapo parecido a esto por ejemplo esto es todo con flashes portátiles yo no he traído hoy ninguna fotografía que haya hecho con flash de estudio en algunos casos sí utilizo caja de luz en otros utilizo lo teníais aquí y en otros utilizo mira a ver si quiere ahora en otros utilizo una softbox que es más o menos como esta cuando el reflejo tiene que verse muy 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 bien utilizo una ventana para flash portátil cuadrada porque así no se marea el personal es cuadrada cuando el reflejo es difuso puedo gastar un paraguas porque aunque haya radios no se van a ver pero ahí sí entiendo que a veces que molesta el reflejo del paraguas vamos bien 5 ya tiene que hacer un comentario vale 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 os he visto ahí muy serios digo eso es por mí bueno pues aquí tenéis el vídeo si tenéis cualquier duda o lo que sea bueno tenéis comentarios ahí y os agradezco muchísimo que hayáis llenado esto hasta el final hoy muchas gracias bueno hemos querido dejar que explicara bien el sistema nuevo que es el NISIN NAS porque más o menos los demás flashes de la gama NISIN ya llevan tiempo en el mercado y más o menos son conocidos os he dejado un catálogo a cada uno para que podáis verlos tenemos desde el MG8000 vale que es el flash vale tenemos el el MG8000 vale que es el flash profesional que como ha comentado él que los flashes cuando estás trabajando mucho o trabajas en la intemperie cuando trabajas en la calle en el sol al final tiene un calentamiento y los flashes profesionales tienen un sistema que lo que hace es apagar el flash para evitar que se rompa entonces NISIN pensando en que el profesional no podía parar de disparar lo que sacó fue el MG8000 vale que es es un flash totalmente profesional y lo que lleva es que el cabezal de destello está fabricado todo en materiales resistentes al calor y puede llegar a aguantar hasta mil disparos a máxima potencia sin pararse vale este flash es un flash que se vende con el power pack incluido vale porque claro si tenemos un flash que aguanta muchos disparos y no tenemos energía para darlo pues al final es como no hay que parlo aquí tenemos el power pack vale este sería el PS300 y nuevamente salió el PS8 que lo tenéis aquí en los catálogos vale para conectar dos flashes simultáneamente tiene dos salidas puedes conectar para toda la sesión sin problema lo dejo aquí por si quieres luego tenéis el MG8000 que en principio sería igual que el el DI866 por ejemplo más 2 que este sería igual que el MG8000 únicamente que no llevaría el sistema de 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 anticalentamiento digamos no está fabricado con materiales de calor con lo cual pues como todos los flashes cuando le das muchos destellos y a alta temperatura pues hay un momento que pita overheat y se para para que se enfríe vale luego tenemos un flash macro también dos tubos de destello independientes con lo cual puedo verificar el ratio de potencia este la verdad que yo pienso que es uno de los más vendidos y mejores flashes macros que hay comparándolo con los originales luego tenemos el i40 que es un flash pequeñito Nisi lo sacó además tenemos lo sacó pensando en el aumento de venta de cámaras evil o cámaras pequeñitas mirrorless entonces es un flash que han sacado en 5 monturas este flash es pequeñito pero por su tamaño pequeñito es de gran potencia tiene un menú video 40 y zoom 24-105 vale y este flash vendría a ser la mitad del tamaño de un flash normal vale y únicamente viene en 5 monturas está para Canon Nikon 4 tercios que sería Olympus Panasonic lo sacaron también para Sony y finalmente lo han sacado para Fuji vale este flash también tendría sincronización hasta alta velocidad hasta un 8000 pero siempre y cuando que la cámara lo permita por ejemplo las cámaras Fuji aunque el flash permite disparar un 8000 la cámara es la que no permite sincronizar a alta velocidad sé que estaban en conversaciones Fuji y Nisi para intentar sacar un firmware en común que hicieran las cámaras que se pudieran sincronizar a alta velocidad vale luego tenemos el Dei700 Air que es el sistema NAS que ha comentado Miguel Ángel y luego únicamente quedaría el primer flash de la gama que sería el Dei600 vale que sería como un primer flash para entrar también tendría wireless TTL únicamente que sería solamente esclavo y un solo canal pero wireless TTL óptico no como el Nisi Dei700 Air que funcionaría por radiofrecuencia y en principio esto sería todo tenéis aquí el catálogo y aquí en Casanova tenéis todos los flashes disponibles y tanto el asesoramiento por ellos como por nosotros está a vuestro alcance vale muchas gracias y nada aquí os dejamos gracias gracias Gracias.